Sigo buscando la mejor hamburguesa de Barcelona. Por ahora he visitado Bacoa, os recuerdo que son los mismos que los del kiosco, también Pim Pan Burger, La Royal y La Bourque. Hoy dos que habéis recomendado mucho, Santa Bourque y Times Bourque. La gente de Santa Bourque acaba de inaugurar un local en la calle Valencia, pero decidí quedarme en la zona de Sants. Desde 2011 están en la calle Bellaspi. Es un local oscuro, con música alta, estrecho y con mucho éxito. Llegué a luna y media y cuando me fui estaba lleno. Se puede elegir entre cinco tipos de pan. Y hay hamburguesa de buey, pollo, butifarra y vegetal. Me pedí un pan de hamburguesa con una de buey. De suplemento, tomate, lechuga, cebolla cruda y queso. Entiendo que se cobre por los suplementos, aunque un euro cinco por una hoja de lechuga o un poco de cebolla cruda me parece un poco excesivo. La acompañé de unas patatas que llaman deluxe y una caña. El pan es muy esponjoso, excesivamente blando para mi gusto. Como la hamburguesa es muy grande, 200 gramos, acaba siendo difícil de manejar. La carne la pedí al punto, así que estaba dorada por fuera y cruda por dentro, como debe ser. El bocado me pareció un tanto salado. A la carne se le nota el punto de maduración, aunque no excesivamente. Las patatas que pedí son con piel y muy crujientes. Supongo que gustan saladas porque también estaban bastante fuertes. Por todo pagué 16,25. Algo más de diez minutos andando está la Timesburg de Sands. Tienen otros tres locales. Este es de dos pisos y bastante grande. Al entrar hay una pequeña barra en la que marcas en una carta, que curiosamente no tiene los precios, y en la caja pagas y te sirven la bebida. Después te traen la hamburguesa a la mesa. Tienen bastante variedad, pero soy un clásico, así que me pedí la Cheeseburger. Son 200 gramos de carne de ternera, con queso manchego semicurado, mozzarella, tomate, lechuga, cebolla y mayonesa. También se puede elegir el pan. Hay de semillas de amapola, mollete y multicereal. La acompañé de una cerveza y una ración de patatas, cortadas a mano y fritas con aceite de oliva. Esta se maneja algo mejor que la de Santabur, dado que el pan es más estrecho y algo más compacto. La hamburguesa es algo irregular, lo que le da un punto de autenticidad. Está hecha a la parrilla y la sacaron al punto, como la había pedido. Está claro que gustan los sabores intensos, dado que la mezcla estaba bastante potente. Las patatas están cortadas muy finas, también con piel y bien fritas. Casi se mastica la sal. Por todo pagué 12,20. Las próximas en la zona de Gracia. A ver si los Mossos me dejan pasar.